hey que tal amigos y amigas de youtube yo soy warno hd y hoy les voy a traer un nuevo vídeo para la sección de reparando tu pc bueno hoy en este día vamos a estar mostrando más o menos cómo limpiar una memoria ram cuando tu computadora no recibe vídeo es decir la memoria ram es una de las que participa en dar vídeo a la computadora y es una de las que primero fallan ya que estan sucios no por un problema de que no hagan bueno para empezar estos son los slots de las memorias estos son los slots de las memorias bueno hoy para hacer la prueba les voy a mostrar como limpiar la memoria voy a usar, voy a sacar una si yo dispongo de una pulsera antistática ya que para no tener problemas con la memoria esta es de 4gb de no se cuantas me gusta bueno mas o menos para limpiar una memoria ram lo que necesitaríamos es una memoria obviamente y una goma de borrada de color blanca muerta bueno ahora lo que necesitamos hacer agarramos la memoria y lo único que debemos lanzar es este para alzar la goma por los contactos agarramos la goma si me pasamos agarramos la goma, a toda la memoria, de un lado y del otro lado más o menos, al final está bien llenado así y único color de oro bueno eso fue todo por hoy amigos, espero que les haya gustado el video ya se que van a estar y no son los mejores pero bueno entonces ahora volvemos a colocar la memoria con su slot en este caso es google channel con la otra y listo a ver si quiere entrar y así es como termina el video ahí como donde queda la memoria está colocada bueno ahí está un poco de para un mail por si tienen alguna duda y me pueden enviar el mail a es bueno eso fue todo amigos nos vemos en la próxima chau chau chau